Y para qué, vivir sin ilusiones, cantamos a la vida, bailando tus canciones, cantamos a la vida, bailando tus canciones. Escuchando a camarada, dame pa' beber, que me quiero borrachar, escuchándolo otra vez, hoy me vuelvo a enamorar. Hoy me voy a borrachar, escuchando a camarada, dame pa' beber, que me quiero borrachar, escuchándolo otra vez, hoy me vuelvo a enamorar. El amor, qué bonito, qué bonito, hoy me voy a borrachar. Hasta los juniors, cántalo. Luna que suele de noche, suele a bailar, invierno, suele a bailar, invierno, suele a bailar. Díselo. Luna que suele de noche, suele a bailar, invierno, suele a bailar, invierno, suele a bailar. Me gusta estar aquí, allí. Me gusta siempre caminar, por eso vuelo sobre ti, a ver si te puedo lograr. Música. 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 Checo DJ, Gonzalero. Música. 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 El amor es bonito, es bonito Hoy me voy a borrachar Hazalo en Junior, cántalo Luna que suele de noche, sale a bailar Desde Asturias, Ditcheco González DJ Hijo Luna que suele de noche, sale a bailar Y ahora la familia, amor, don te dice a ti Y ahora la familia, amor, don te dice a ti Y ahora la familia, amor, don te dice a ti Y ahora la familia, amor, don te dice a ti Y aquí, aquí, aquí Ditcheco, familia Me gusta estar aquí, allí Me gusta siempre caminar Por eso vuelo sobre ti A ver si te puedo lograr Cambiar la vida de Moreno Con un rato de caminar Me gusta estar aquí, allí Me gusta siempre caminar Por eso vuelo sobre ti A ver si te puedo lograr Cambiar la vida de Moreno Con un alegre caminar No tengo mezclas de ninguna rama Vengo de gitano pudo Bendita sea mi rata No tengo mezclas de ninguna rama Vengo de gitano pudo Bendita sea mi rama Te espero Y si no vienes a igual Porque sentirás que amor pasó la noche Le echándote de melo Le echándote de melo Le echándote de melo Y si no vienes a igual Porque sentirás que amor pasó la noche Vadita sea mi rama Que es mi rama De ritmo de gano Consalero Majando te de melo Le echándote de melo Barquero, barquero, las líneas bonitas no pagan dinero Arriba, Diego Pasada, barca, me dijo el barquero, las líneas bonitas no pagan dinero Pasada, barca, me dijo el barquero, las líneas bonitas no pagan dinero Sueño, que sueño, que el mundo está lleno como tú Sin saber que llevas dejo Sueño, que sueño, que el mundo está lleno Sueño, que sueño, que el mundo está lleno como tú Como son las ales, son como tú Sin saber que llevas dejo Sueño, que sueño, que el mundo está lleno